si se ha escuchado pero no ha sido el volumen adecuado que es lo que ha pasado cuando hicieron las primeras pruebas en el mes de diciembre del año pasado sonó fuerte la sirena hubo quejas del hospital de algunos vecinos que se habían alarmado por los sonidos de las sirenas de prueba faltó comunicar también no por parte de la empresa ejecutora quizás comunicar informar bien cómo iba a ser a qué hora iba a hacer la prueba exacto que ha pasado han bajado el volumen si han formado las sirenas unas más y otras menos porque han bajado el volumen manualmente la empresa ejecutora y no nos habían informado de ese detalle entonces ha sido el problema que ha pasado ahora se va a subir nuevamente el volumen de las sirenas el sistema está funcionando pero tenemos que tomar cartas en el asunto y mejorar lo que se tiene que mejorar estamos todavía a tiempo todavía no estamos llevada por instalar guarda inicial de independencia todavía han recepcionado oficialmente el proyecto justamente estamos en prueba pero justamente hoy 31 pues era el día de prueba pues como se dice la prueba para ver si se va o no va exactamente faltó hacer pruebas con días anteriores quizás por no pensando de las oficinas de defensa civil en no alarmar pero definitivamente subir los volúmenes y tengo que hacer más pruebas más simulacros toda la población tiene que conocer realmente cómo suena la sirena tenemos que hacer la responsable de excepción de riesgo de la municipalidad de guarda está indicado que si bien es cierto ellos son los que van a administrar todo ese sistema ya está en proceso de transferencia pero hay muchas observaciones que han hecho por ejemplo las cámaras no tienen diríamos la calidad que se espera hay observaciones efectivamente que se han hecho se han hecho llegar a la empresa ejecutora y en este momento ellos están solucionando esto mientras no está funcionando todo ok un 100% como debe de ser no se va a recepcionar el proyecto la empresa ejecutora en este momento está corrigiendo esto el sistema es operativo en este momento está funcionando están las imágenes y todo si ha habido esas observaciones la empresa ejecutora está trabajando en esto y esto tiene que funcionar así como el sonido de las sirenas tenemos exacto pero aquí también hay que saber también lo siguiente como es un proyecto nuevo los equipos sienten un proceso de calibración que dura unos meses efectivamente Gracias.